¡Aplausos! Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey Con teléfono 787-751-0814 Maestro, para un momentito la música Cántame, bebé, todo el mundo a cantar Dale, dale Sí la ve Bailando es la favorita, sí la ve Un encercado, sí la ve Pero el clave, sí, por... Ella lo que quiere fue Comer la mesa, me está bien caliente Comer, comer la boca Se llevó la taquilla, se llevó la taquilla Está papi, mira, chocada ahí, se siente muy bien Ahora, ahí está la taquilla para la feria, la taquilla para la feria, se llevó la taquilla Ahora tengo certificado de carbón y leña para que se vaya en un restaurante Va a jugar el Ciel no, dímelo Luis El juego del Ciel no, acuérdense que no puedes decir ni sí ni no Pero me tiene que contestar ¿Quién más va a jugar conmigo? ¿Quién más va a jugar conmigo? ¿Usted? Ok, ya saben que no puedo decir ni sí ni no Pero me tiene que contestar Comenzamos, ¿cuál es su nombre? ¿Quién es? ¿De qué pueblo? De Las Piedras ¿Soltero casado? Soltero ¿Cuántos hijos tiene? Ninguno ¿No tiene hijos? Ajá ¿Y usted se porta bien en la escuela? Puede ser ¿Y en qué grado usted está? ¿En octavo o en noveno? Octavo Está en la de Oncio Meléndez, ¿verdad? Ajá Y mira, usted anda con la gente de Las Piedras Puede ser ¿Usted sabe que yo soy de Las Piedras? Ajá ¿Sí? Puede ser ¿Puede ser? Ese, claro ¡Se llevó el certificado! Y ahora vamos con los perritos Vamos a ver los perritos ¿Quién se lleva los 200 dólares? Voy con los perritos, voy con los perritos Oye, Alex Y todos los participantes se llevan un certificado de I Love Dogs Bueno Mira, pues échame los perritos Mira qué lindo, mira Por aquí el número Ave María, mira qué lindo Pónmelo ahí, bebé Que se vea ya la Ave María, mira, mira, mira Mira Mira, mira Da por la cabecita para allá, bebé El Chipsu El Chipsu se porta bien Rompimos récord de votos hoy Votando por los perritos Mira, mira, mira qué lindo, mira Chispita, ¿verdad? Chispita, mira qué lindo Chispita Pero dicen Luni ¿Le dicen? Luni Luni Chispita Y por aquí tengo a Mía Dile que tú eres Mía Mía Mira, ahí está Mía Mira, mira qué linda Mía Mía es la número 2 Y por aquí tengo a la salchicha Que ahorita me hizo ¿Cómo que se llama? Un té Ahora sí Chicos El ganador de ustedes Se va a llevar los 200 dólares Certificado de I Love Dog Y el ganador Lo tengo por aquí Vamos a ver Todos están preciosos Pero uno saca un poquito más de votos ¿Está bien? El ganador Con un 27% En telemundopr.com El que se lleva los 200 dólares De un paso al frente Mía Ahí está Mía Mira, mira, mira Ahí Ahí está Mía Ah Mía fue La que lactó Al gato Ella fue la que lactó al gato Qué linda Está contenta Usted la quiere mucho ¿Verdad? Se ve que la quiere mucho ¿Verdad? Se acaba de ganar 200 dólares Mira, mira, mira Como lacta ahí Mira, mira Como lacta ahí un gato Increíble algo Mira, mira, mira Qué bonito Mira, mira Qué lindo Dios lo bendiga Y ahora Seguimos jugando Por 5.000 dólares Por la chancleta de mamá Dímelo a J.D. Él lo ha esperado La chancleta de mamá Por 5.000 dólares Aquí en Puerto Rico Gana Bueno Ahora sí Por 5.000 dólares Estamos listos Por 5.000 dólares Mi amigo Usted va a tirar Espérate un momentito Productor Es que Él es un poquito Más pequeño No, no Pero No, no No lo digo por eso Que tiene que ser más grande Es que la mesa Yo la veo muy lejos Déjame darle por aquí Natalia Aquí ¿Dónde estaba? Se supone que vaya La estrella aquí Se supone que vaya Aquí, productor Y entonces Viene un poquito ¿Qué pasó? Por favor Estoy pagando Las taquillas De la otra vez Es que son chiquitos Es muy Espérate ¡Ay! ¡Ay! Está bien cerca Ahora en su casa Mi amigo ¿Cómo que tú te llamas Bebé? Julián Julián Te llama como mi bebé Julián Julián Cinco mil dólares En tres Dos Uno ¡Ay! ¿Cuál es su nombre Mi amigo? ¿Cómo? Daniel Daniel Tres Dos Uno ¡Ay! 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 Elis Mira Elis Yo ale La mesa bien para acá Estaba más cerca Que nunca Hay cinco mil dólares ¿Quién le habló para atrás? Pero usted Pero En vivo No puede hablar La No Va aquí Mira Allá iba la estrella Ella iba la estrella aquí Y entonces La 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 Ahí está Elis Una única oportunidad Una única oportunidad Elis Cinco mil dólares Tres Dos Uno ¡Ay! ¡Ay! Mi gente Nos vemos mañana Dios me lo bendiga a todos Lo próximo El chatrón Buenas noches Dinero Dinero